¡Cali! ¡Canten conmigo en Colombia! 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 ¡Vamos a点 conmigo en Colombia! ¡Canten conmigo en Colombia! Música Las maletas en la puerta, José ya se van a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Dice a los niños, recen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada, en agonía, con ganas de reclamar José Quien nos cuida y nos protege, como tu siempre lo has hecho Vamos y dormía, costadita en tu pueblo Quien despierta mis mañanas, con chulega y besitos Esta Navidad, quien alumbre el arbolito Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía de que volverás a casa Porque miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Aventura Mary Benery Mary Benery She's nasty Una historia un poco amarga, no se tiene que partir Un soldado en batalla, sin saber cuál es su fin Ya se despide y le dice Si eres pequeño, no llores así Que pronto vuelvo y la esposa en silencio Oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta, pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos nada puede remediar Y disfraza su tristeza con sonrisa americana Que muriendo por dentro le quisiera reprochar No sé No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Y ando esperando tenerte conmigo Y que va Y que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Cúpido no te entiendo A las rejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas cuna Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo volver a verte No, no, no Será tu ego Que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios Serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas Que tu veías tan ansiosa Tomando café Sabes Sabes mi amor Única vida Fue lugar De tenerte aquí Y ferní la ilusión Y descanso De que tu vuelvas a mí Si me enseñaste a querer También Si no me olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Ay ¿Quién sabe este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? ¿Quién me inventó el amor de Dios? Para las intrusiones De evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido Era por lo menos verte Quizás porque rogué Una vez más tenerte Pero me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tu amiga no me amas Nunca la mañanita Despierto mi infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufro por ti Papá me dijo Que no llore por mujeres Y porque eso es lo que hago Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Eres digno de que tanto lo ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú lo eres Ladies Keep your head up Come on Mis sobrinos no deben Un beso mami gorrer En tu casa hay un monstruo Y tú duermes con él Anda y cuenta las horas Que te ha hecho feliz Luego cuenta los años Que te ha hecho sufrir Y yo no soporto Ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre Que pueda obligarte A estar con él Puedes alejarte Que no lo ves No es respeto Lo que yo veo